Muy buenas a todos, estamos en el castillo Drangli, en el portal del rey, creo que se llama esta orguera, no recuerdo si era portal del rey, aquí sufriremos una invasión de dos espectros oscuros si venís en New Game Más, que nos pondrán las cosas bastante complicadas para entrar en la puerta esta, y si venís en la primera vuelta pues no habrá nada, simplemente lo haréis como lo estáis viendo ahora, yo ya me los he cargado los dos, así que usamos el anillo del rey, entramos directamente, y yo me los voy a cargar antes de cargarme al señor de los gigantes para no tener que enfrentarme a Nashandra en un combate doble, porque me puede dar mucho por culo, matar estos dos y luego matar a Nashandra a la misma vez, sin descansar, sin recuperar frascos estos, pues me puede tocar las narices y puedo perder muchas almas, porque Nashandra puede que me mate más de una vez, y perder las almas, y así aprovechamos, matamos a estos dos, intercambiamos sus almas por los objetos que queramos o necesitemos, si no, pues los utilizamos para ganar almas, subir de nivel o lo que queramos bien, si habéis hecho los recuerdos opcionales del anterior vídeo, aquí podremos invocar a estos dos que nos ayuden en el combate Cabeza de venga, y este creo que era venja el jugo venja el jugo y esto pues, la verdad es que su ayuda se agradece mucho, será un combate bastante fácil con estos dos estos enemigos son débiles al fuego y al rayo también, creo que son débiles los enemigos son los enemigos con las lanzas les haremos bastante mal hay que ir acabando con los dos a la misma vez porque si matamos primero a uno, lo que hará el otro es curarlo y llenarlo al tope así que hay que ir acabando con los dos a la misma vez, no menos igualando su vida no es un combate difícil pero el jugo está en eso dejar a los dos más o menos listos para que no de tiempo al otro a curarlo cuando derribiemos a uno y no es un combate este me está por la pelota cabrón venga hay capilla ufff la cabeza de bengal está ya medio muerto en esa grandea y al lado una buena tunda no aguantamos pues lo podremos eh 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 el jugo podremos conseguir su arma matandolo cerca de los bosques sombrios donde lo encontramos antes de destrificar a la piromante si lo matamos ahí eh uff vale si lo matamos ahí podremos conseguir su arma tampoco esto valga mucho pero si la queréis ya sabéis lo que pasa es que no se si una vez matado no o sea que mató una vez que el no lo cargué no se ha ayudado no lo se tampoco puede lo experimento y a mi Dios suelo acabar con todos los NPC al final del juego cuando ya no quedan jefes plásticamente vale pues ya está eliminados vale volvemos a la hoguera y nos da el anillo mal de off map 2 en este new game más que nos servirá contra nashandra para protegernos de la maldición trochorrada bueno gente hasta luego nos vemos en el próximo gameplay